y organizando y déjame decirte una cosa que antes de más agarran hijo de la gran puta que cuando te estás vendiendo ahí que te escondan en una puta porque lo que viene es que el niño es bueno y vamos a ir al supremo alante y el puto gobierno de Estados Unidos no nos ayuda nos vamos a internacional porque no te vas a quedar así es el Biden y a todos los cómplices de él eso es lo que viene porque si se creen que se van a quedar así están bien equivocados estamos hartos y hartas de esto porque ustedes los policías yo sé que ustedes no quieren otra alternativa pero déjame decirte una cosa policía déjame decirte una cosa en otros países cuando los policías se unen al pueblo la corrupción es rola ¡Bien! ¡Ustedes policías ustedes policías son la última barrera entre nosotros y la corrupción ¡únas en al pueblo! no tienen que defender a un corrupto están en el lado opuesto de la historia nosotros vamos a hacer historia ¿dónde están ustedes? hermano nosotros somos contagiotas nosotros no queremos violencia nosotros queremos ser una cultura feliz coño nosotros somos una cultura brutal brutal de todos los países que yo he venido nosotros somos de las mejores culturas hermano nosotros nos rejimos como el diablo nosotros somos cofesos nosotros somos una cultura que nos gusta divertirnos hermano si nosotros estuviéramos estables si nosotros nos pagaran un salario digno si no tuviéramos este crimen si no tuviéramos todas las cosas que nos han hecho hermano nosotros seríamos felices nosotros no tendríamos que estar aquí yo no quiero estar en una puta huelga yo quiero estar en mi casa riéndome con mis hijos en mi habitación en mis familiares pero yo no quiero estar aquí yo quiero estar feliz ya es que desde el 2016 aquí ha estado esto horrible horrible hermano y estamos juntos ya y no lo vamos a permitir y aguantate Tolino porque te vamos a coger te vamos a coger bueno escuchaban ustedes las palabras de otras de las manifestantes en esta actividad aquí en el área de la fuerza durante el día de hoy cabe señalar que hay una marcada presencia femenina en esta manifestación y no solamente presencia física de estar aquí sino también en un rol sumamente activo en las expresiones y en las denuncias que se han estado haciendo durante el día de hoy podemos ver ahora nuevamente la alta